Romancero gaditano de Einstein científico y loco y el romancero se llama... Quillo relativiza un poco Nací en Alemania, en la pequeña ciudad de Ulm Nos encantaba la meditación todos los días diciendo Ulm Además de ser alemán, de otros países me nacionalicé Suizo, Yankee, Austro-Húngaro, ni loco me hacía francés Con un año a Munich Marché Allí jugaba al cubo de Rubik y al fútbol entre montañas en el valle de Munich Hasta los cuatro años no hablé No tenía nada que decir Ya podrían hacer lo mismo Echenique y Ortega Smith Cuatro años parece mucho Pero en el fondo no es pa' tanto Mucho más tarda en llenar El tranvía San Fernando En mi casa éramos judíos La carne nos deja secuela Y es que los de religión judía Somos más davisuelas Mi madre siempre me apoyó Creía que llegaría lejos Y es que los que somos judíos Nos salimos del pellejo Mi madre amaba la música Siempre tocaba el teclado Lo hacía lento y relajado Lo tocaba piano, piano Yo en cambio era insistente Lo quería todo con urgencia Mi madre siempre me decía Albertito, hijo Paciencia Me lo decía todos los días Incluso hasta con violencia Y de tanto repetirlo Albertito, paciencia Pa' estudiar buena rutina Lo cuento como preludio Siempre usaba la misma ropa Mi hábito de estudio Como no existía el wifi Leía libros en la biblioteca Y para darme amor propio Tiraba de menoteca Tuvimos problemas económicos No había ni papulevas Nos fuimos cerca de Milán Como la goma Pasé borrón y cuenta nueva En concreto viví en Padilla Mejor que Nápoles y Siracusa Pero jamás tan buena Como la espaguía de Merluza Me acuerdo a mi primo Paco Que marchó a alguien Chestén No vea si era feo el nota Le llamábamos Frank Sten El día en que nació Su madre no estuvo atenta Y entre eso y lo feo que era Lo confundieron con la placenta Antes no había ecografía De género no se sabía nada Cuando la madre preguntó que era Le dijeron que es una putada Además de feo era muy suyo Cero transparente Nada claro Por eso no sabíamos si llamarle Francisco O Paco O Paco O Paco Por culpa de la religión Mi primera relación fue tóxica Dicho de otra manera No estaba la cosa muy católica Aquella relación fracasó De espacio y tiempo yo tenía necesidad Espacio y tiempo me dijo ¿Vas a calcular la velocidad? Tras aquel triste divorcio Quise casarme con mi prima Por sorpresa me rechazó Y me casé con mi sobrina Explico lo de mi prima Amaba las odas, églogas y rimas Ya lo dice el refranero Cuanto más prima Más te rima Elsa Einstein, mi segunda esposa Costurera y siempre de frente Fue inspiración para un cuento El Sainstaincillo valiente Además en la costura En la ciencia tiene latino O como yo suelo decirle Ella siempre y la fino Elsa es lista y guapa Vivimos algo idílico Yo presumo mucho de ella Porque tiene el mejor físico Me encantan las mujeres Y no me importa la edad Pero lo que más cachondo me pone Es una buena integral Todos los días para desayunar Yo me tomo una tostada Pan con aceite y tomate Por supuesto pan integral También tomo huevos fritos En la sartén Vuelta y vuelta No se ha de meter un huevo en el microondas Porque se pilla el otro con la puerta Concienciado con el medio ambiente Gasto poco y con cautela Nunca uso calcetines Pedro Sánchez Ahorro tela Por si alguno no sabe Lo que es el medio ambiente Es cuando llega un sitio Y no hay mucha gente Tengo dos grandes pasiones Fruta tropical y física No es poco O como me dice a mí la gente Me gusta comerme el coco Yo suelo fumar en pipa Lo hago de forma asombrosa Pero sin duda las mejores pipas Son las del elefante rosa Fumar en pipa es señorial Elegantemente lo ejecuto Pero me cuesta decir que no Si me ofrecen un canuto Bastard es en alemán Pero queda mejor en español Que suene fuerte ahora mismo Y... 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 Muchas gracias Algo característico mío Siempre llevo bigote Y también soy famoso Por la longitud de mi lengua Es famosa una foto Donde la enseño sin tregua Dicen que es de gran tamaño Porque se ve la lengua Yo la abuso en cantidad Doy muchas conferencias Y si mi mujer quiere jaleo La perezco con diligencia Entre mi denso bigote Y que ella abajo tiene un fieltro Cuando me bajo el pilón Me pego como un velcro Siempre estuve contra Hitler Pienso que es un gran capullo Detesto su ideología Y sobre todo Mi bigote es mejor Que el suyo Yo sufro de dilencia Soy como Albert Rivera Él no tiene ese problema Pero confunde izquierda Con derecha Gané el Nobel por el efecto fotoeléctrico Aunque la relatividad Tuvo más eco Puede decirse que ese año Se hicieron los suecos Elaboré grandes teorías Ideas e inventos locos Pero mi mayor descubrimiento fue Cuando probé las papas con choco Entender la relatividad Es arduo y complicado O dicho de otra manera Más difícil que me ha empalmado También existe gente que En el cerebro no tiene nada Como delante del ayuntamiento En esa pedazo de esplanada Para que aprendáis algo nuevo Voy a intentar explicar Con unos sencillos ejemplos La teoría de la relatividad Si estos carnavales cobran 10 euros la botella Moscaté fría No tartere demasiado Y relativiza Pichas Si un madrileño dice Que la Cruz Campo Una porquería No te enfade mucho Y relativiza Si el levante sopla fuerte Y no se puede ir a la playa un día Quédate tranquilo en casa Si Vizcaíno se carga al Cádiz Desde el nuevo Mirandilla Respira donde un par de veces No Que se vaya Pa' Sevilla Y si alguien No llama a Flor A los gaditanos De aquí abajo Pues tampoco se relativiza Y se le manda Pa' el carajo Esta teoría de la IDE Trabajando en la oficina de patentes Esto no es importante Pero al menos quedas patentes Mi madre con la música Y mi mujer con ilbanar Dicen que pa' mito es fácil Que todo es coser Y cantar Maricurí de Polonia Amiga mía está a las trancas Bien peinado como yo Porque ella usa Polaca Debato mucho con el Rodinger Todo me lo ha cuestionado Me hace preguntas extrañas Ay, 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 gato encerrado Detesto a Nicola Tesla Solamente dice Pamplina Mi rechazo será eterno Yo uso diésel Y gasolina Una vez conocí a Chaplin Le dije que era cojonudo Él no supo qué decir verme Se había quedado mudo Arquímedes, Newton y Curí Galileo, Darwin y Mendel Qué científico es mejor Los otros o este Para huir del nazismo A New Jersey me marché Engordé por la hamburguesa Y New Jersey me queda bien Con mi pelo alborotado No es que este look sea elegante Es que en Estados Unidos Sopla muy fuerte el levante A pesar de mi peinado Jamás usé un peine nuevo No me arreglo el pelo del coco Pero sí el de los huevos Una vez visité España No fueron días en condiciones No pude probar el adorno Ni las tortillitas de camarones Conocí a un gran médico El detergente lo llaman algunos Santiago, Ramón y Cajal Es un tres en uno Y ahora por favor Préstenme mucha atención Que voy a realizar Una necesaria reivindicación Querida clase política A los científicos se nos va la paciencia España nunca será puntera Si no se invierte en ciencia Gente con grandes carreras Que hace mucho no son becarios Por vuestra incompetencia Siguen con contratos precarios Queremos que los valoren Eso está a vuestro alcance Porque la ciencia es necesaria Para que el mundo avance Y ya para terminar Algo esencial y básico Aunque sea de física moderna Viva el romancero clásico Muchas gracias Gracias